Tus manos me jodan en mi rostro El aroma de las flores es amargo Tus alas han cerrado ya mis ojos Tus labios envenenan el corazón El silencio me encadenaré Tus locas comienzan a caer El heleno amargo te ha tocado Tus al suelo casado estoy Con espinas Mi corazón no late y los ojos se me cierran Al final descansaremos entre espinas Más allá de las emociones Las memorias morirán La oscuridad hoy nos abrazarán Su cuerpo refleja el dolor Te he encontrado fuerte en tus lágrimas El silencio de la oscuridad nos ha tocado Tus lágrimas te clavarán Te ha tocado La oscuridad nos abrazarán Y descansaremos en espinas Mi escape divino Las promesas vacías comienzan Mi memoria me pide confesar Mi memoria me pide confesar Te he encontró Te he encuentro A mi memoria me pide confesar Y yo Te he encontró Y yo Y yo Y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!